¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta de esta comunidad? ¿Hasta dónde se vale el pragmatismo? ¿Hasta dónde es válido para construir hegemonías, aliarte, untarte, recibir a personajes que traen consigo un caudal de acusaciones serias, que traen consigo una historia de denostación a tu propio movimiento? Esto se los se los planteo por un tema que ustedes mismos me han pedido en los comentarios que abordemos y que no lo habíamos hecho a profundidad, pero que en las últimas horas ha tomado un matiz diferente con la participación ya activa de los llamados históricos de Morena y con el video que presenta Romel Pacheco, este último que fue elegido mediante encuesta como el candidato de Morena a la alcaldía de Mérida, Yucatán. Una entidad que, según gente cercana a Mario Delgado, Morena no tiene tanta fuerza como el Partido Acción Nacional y que por eso requieren de liderazgos locales que les permitan ampliar la posibilidad de triunfo y sobre todo de votaciones, de votaciones que se vean reflejadas en escaños y en curules a nivel a nivel federal. De inmediato han surgido voces que cuestionan definitivamente la llegada de Romel Pacheco, voces que abiertamente han dicho vamos a llamar a votar en su contra porque es una traición precisamente al al movimiento y como tal no podemos aceptar tanto pragmatismo. El maestro Fabricio Mejía, que sin dudarlo es uno de los grandes ideólogos de este movimiento de transformación nacional, habla por supuesto también de la necesidad de ir creando una hegemonía, una hegemonía que permita consolidar los cambios que requiere este país durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, que se profundice precisamente la llamada Cuarta Transformación. Pero de ahí partimos entonces a esa pregunta, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se vale? ¿Hasta dónde es aceptable? Romel Pacheco fue un exitoso deportista mexicano que tuvo sus momentos de gloria en los Juegos Centroamericanos, en los Juegos Centroamericanos, en las Olimpiadas, lejos de ser considerado una leyenda ni mucho menos, pero es un tipo que formó parte de una élite, de una élite deportista, deportiva, en donde al contar con padrinos, al contar con conocidos, al contar con gente involucrada en la política, le fueron abriendo a las puertas. Es decir, es un personaje beneficiado siempre por el privilegio, que él lo aprovechó de cierta manera para destacar, nadie lo duda, pero no es alguien que podamos poner como ejemplo de que se hizo desde abajo, que luchó en contra de las, pues, de los obstáculos, de las injusticias, ni mucho menos, porque lamentablemente en el deporte mexicano, como sucede en todas las áreas de este país, debido a que todo está perfectamente estructurado, atrás, estructurado por el discurso y el sistema neoliberal, la meritocracia, la falsa meritocracia, ha jugado un papel determinante, y en donde las palancas, pues, sin duda alguna, fueron claves para el surgimiento de muchos actores, de muchos cantantes, de muchos políticos, de muchos empresarios, de muchos conductores de televisión, y por supuesto, de muchos y muchos deportistas. Pero eso nos muestra las formas de pensar, y por eso lo traigo a cuenta, para tratar de entender un poco el perfil de ese personaje. Un personaje que cuando se retira de sus actividades deportivas, se involucra en política, ve a la política como una forma de seguir, de seguir gozando de esos privilegios, porque lejos de proponer o de llevar acciones importantes que beneficiaran la calidad de vida de los yucatecos o de los deportistas, pues más bien ha jugado el papel del clásico levantamanos para sumar votos, ¿no? Y por lo cual recibe cantidades importantes de dinero pagados desde nuestros, de nuestros bolsillos. Es decir, no ha sido un actor importante en materia política que le permitiera hablar o debatir de propuestas a fondo, de iniciativas que ayudaran a mover las aguas para tratar de romper precisamente con algunos cercos, con algunos vicios, ¿no? Con lo podrido de un sistema. Es decir, no es un hombre que busca la transformación, Rommel Pacheco. Por eso se relacionó de inmediato con el PRI, y posteriormente del PRI brincó al Partido Acción Nacional. Al Partido Acción Nacional, desde donde llevó a cabo diversas acciones en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya fuera con entrevistas, ya fuera con vocerías, ya fuera con levantamanos. Una de estas, por supuesto, está el video, que ahorita les comento por qué lo pongo como ejemplo, este video en donde la oposición festeja, ¿no? Y festeja a lo grande el hecho de haber detenido la reforma eléctrica o reforma energética propuesta por el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Por qué pongo como ejemplo esto? Y ojo, lo festeja no con cualquier panista, lo festeja con Mariana Gómez del Campo, con quien manifiesta una amistad y una coincidencia ideológica. Mariana Gómez del Campo es representante de los intereses del calderonato en el Partido Acción Nacional. ¿Por qué pongo el caso concreto de la reforma energética cuando hay otros ejemplos? Bueno, porque esta reforma marca precisamente las enormes y profundas diferencias entre el oposabradorismo y el neoliberalismo. ¿Cómo se ven de administrar recursos como el petróleo, como la generación de energía? ¿Qué papel debe de tener del Estado? Y el hecho y qué papel debe tener la iniciativa privada y cómo debe de beneficiar al país. El hecho de que Rommel Pacheco haya festejado como lo hizo, como si hubiera ganado una medalla de oro olímpica, demuestra que él coincide con la plataforma de acción nacional en la materia, que él coincide con esa plataforma de derecha en torno a un tema sustancial y medular para hablar de una transformación de México, para hablar de una transformación en el sistema económico incluso de este país. El hombre ahora aparece en un video que nos recuerda a cualquiera que haya grabado el señor Ricardo Anaya, en donde se dice un aliado de Morena. Invita a los morenistas a verlo como parte del grupo y en donde cuestiona a aquellos que lo han criticado, tachándolos de tener miedo, de tener miedo a los cambios, de tener miedo a los nuevos rostros, de tener miedo precisamente a las cosas diferentes. Mario Delgado, el polémico dirigente nacional de Morena, un personaje extremadamente pragmático, pues caray, en su momento calificó a Pacheco como un joven mexicano talentoso, así lo dijo, quien se ha sumado a nuestro movimiento en favor de la doctora Claudia Sheinbaum y de Joaquín Huacho Díaz Mena en Yucatán. Pues bien, este martes importantes grupos de antiguos morenistas hicieron pública su molestia por la elección de su partido en la persona de Pacheco para ir en búsqueda de la alcaldía de Mérida. Ahora, insisto, lo que ha dicho la gente cercana a Mario Delgado, con los cuales hemos podido platicar, es que requieren a este tipo de personajes en Yucatán. Y entonces es ahí donde uno se pregunta, ¿de verdad vamos a creer que gente como Rommel Pacheco no va a traicionar a Sheinbaum y a Morena durante los próximos meses? Es un mercenario de la política. Es un hombre que se inclina por sus intereses, que se inclina en donde hay dinero, que se inclina en donde hay poder. Se da cuenta que Acción Nacional se está hundiendo, se da cuenta que la ultraderecha está tomando el control de Acción Nacional y se da cuenta que él ya no encaja en Acción Nacional. Pero no encaja no porque no sea de derecha, sino ya no encaja porque ya no es del grupo que va a tomar el control. Entonces prefiere brincar, cambiarse la caseta y la casaca y seguir viviendo del erario. ¿Qué aporta Rommel Pacheco en realidad a Morena? ¿Una alcaldía? Realmente su presencia va a generar que haya mayor caudal de votos en Mérida, de Yucatán y en el Estado de Yucatán, que garanticen esos curules y esos escaños. ¿Y qué tanto esos curules y esos escaños en el momento de la votación van a ser fieles a una tendencia de izquierda, como esperamos que sea la gobernanza de Claudia Sheinbaum, y no a lo que su propia formación política les lleva, que es a pensar diferente? Entonces yo coincido, por supuesto, con el maestro Fabricio Mejía, cuando habla de crear una hegemonía que permita los cambios, porque así han sido los grandes cambios, esa es la verdad de las cosas. Para lograrlo se necesita una mayoría contundente que no tenga temor a apostarle a un sistema nuevo de gobierno y a romper con los viejos usos y costumbres. Sin embargo, lo que no estoy muy seguro es que estas personas sean las necesarias y sean las correctas. Es como el caso, ya lo platicamos en otra entrega, de Jorge Hank o del propio Herubiel Ávila. ¿Y qué me dice usted de Sergio Mayer? ¿Qué te puede aportar Sergio Mayer? Más allá, insisto, de intereses sumamente oscuros por los vínculos que le han sido denunciados, que le han sido ya mostrados literalmente en la cara con el crimen organizado. No olvidemos, como se los decía en la otra entrega, cuando abordamos este tema, de dónde proviene Sergio Mayer, de dónde proviene la familia política de Sergio Mayer y de dónde están vinculados precisamente y con quiénes estaban vinculados. Caso concreto de los Beltrán Leiva, que eran los amos y señores de Acapulco, lugar en donde los Camil, vaya que sentarnos las reales, los reales de su fortuna, en muchos sentidos. La familia Camil, de la cual es hoy por hoy parte el propio Sergio Mayer, quien era un hombre muy cercano a Edgar Valdés Villarreal, la Barbie y al propio Arturo Beltrán Leiva. Ese es el vínculo de Sergio Mayer, eso es lo que te va a aportar Sergio Mayer. Por ejemplo, ¿qué me dicen de Rubiel Ávila? Ojo, Arturo Montiel estuvo durante la toma de posesión de Delfina Gómez, en un mensaje sumamente poderoso del grupo Atlacomulco. La negociación es darle algo a Rubiel para evitar los actos tan violentos, tan agresivos, por parte del crimen organizado que controla el propio grupo Atlacomulco, es simplemente una pregunta. ¿Qué tan válido puede ser y qué tanto te puede evidenciar una debilidad en ese sentido? ¿O qué tanto te puede evidenciar una capacidad negociadora? Eso se los pongo a ustedes sobre la mesa. En lo personal, creo que Morena ya no está igual que en el 2018, en donde requería personajes como, por ejemplo, Alfonso Romo, que sirviera de contacto con los grandes empresarios, para que estos se centraran a hablar con Andrés Manuel López Obrador y se quitaran de la cabeza todo este rollo de que íbamos a ir hacia Venezuela, expropiaciones y demás. Me parece que hoy por hoy Morena goza de una enorme salud, de una enorme fortaleza que la podría llevar a construir a sus propios cuadros con gente joven, a irlos preparando cada día más para que pudieran asumir este tipo de responsabilidades y no estar dependiendo de personajes tan, pero tan cuestionables. Alejandro Murat, por ejemplo, un sujeto de unas dinastías políticas totalmente represoras. Y sí, hasta el momento, al único que se le ha dado un puesto o una posibilidad de puesto es al propio Romel Pacheco. El resto no ha tenido absolutamente nada, pero insisto en lo que les compartí en otra ocasión, dudo mucho que hayan aparecido en este escenario solamente porque, pues, Claudia Sheinbaum les cae bien. Y yo le creo a la doctora, le creo a la doctora que no les va a dar nada importante ni mucho menos. Sin embargo, no le puedo creer que no tenga ella en este momento en su imaginario, con la experiencia política que cuenta, que estos sujetos no dan nada gratis. Entonces, es ir entendiendo el papel de cada una de estas alianzas. Ya les planteaba una hipótesis en torno a Rubiel Ávila, al propio Sergio Mayer, y ¿qué me dicen del propio Jorge Hank? No, un tipo que debía estar en la cárcel. Y que, sin embargo, sigue gozando de cabal salud, de cabal poder en Baja California, en donde el representante de Morena, Jaime Bonilla, salió peor que el propio Jorge Hank. Y que habría, por supuesto, que ver qué es lo que gana Morena aliándose con el PES, aliándose con Jorge Hank. No. Y qué es lo que Jorge Hank va a dar a cambio. Que dudo mucho que, como los otros, busco una transformación cuando son personas a los que no les conviene una transformación. Es cierto que son negociantes. El hermano Carlos Hank es un hombre de negocios, un hombre pragmático en ese sentido, pero de eso a perder completamente el control o el poder, hay mucha, pero mucha diferencia, o a aceptar aspectos que realmente atenten contra su poder. Entonces, para mí, yo les soy honesto, después de oír este video de Romel Pacheco, me queda claro que Romel Pacheco es un cínico. Es un cínico de siete suelas. Así de sencillo, que lo único que junto con nosotros aporta en ese sentido Morena es desprestigio, cuando me parece que Morena vive un momento histórico en el cual tendría que apostar por sus propios cuadros, tendría que apostar por sus propias fortalezas y dejar de lado un pragmatismo tipo Mario Delgado que definitivamente, definitivamente se ha colgado el éxito de López Obrador para vender como que ha funcionado adecuadamente. Oiga, y el caso del Partido Acción Nacional, hablando de pragmatismos, por ejemplo, Santiago Taboada es el candidato del Frente Amplio por México a la Ciudad de México, a la Jefatura de Gobierno. Las encuestas lo ponen también muy abajo de Clara Brugada, algo lógico, Taboada es un personaje sin buena prensa, es un personaje gris, es un personaje que no conecta con la ciudadanía, es un personaje que ejemplifica como pocos el privilegio indebido que te da la clase política, es un personaje que tiene sobre sus hombros muchos señalamientos, muchos, muchos señalamientos de moches, de corrupción, involucrado en los Ocean, quienes son los grandes ganadores del cártel inmobiliario, aliados de Miguel Ángel Mancera, herederos de esa verborrea y conflicto de interés de Diego Fernández de Ceballos, y que tienen ubicados en el Poder de Acción Nacional a diversos personajes, que es muy probable que después de lo que pase en las elecciones presidenciales, varios de ellos salgan del país, pero por patas. Pero lo cierto es que por el momento ahí están disputando, por supuesto, el poder, disputando, por supuesto, cada una de estas oportunidades, y colocan a Santiago Tawada como su carta fuerte, ¿no? Horas antes el presidente López Obrador había dicho que iba a ser Santiago Tawada. Pues ponen a Santiago Tawada, quien en sus discursos, en su narrativa, replica lo mismo que Xochitl Gálvez, ¿no? Es decir, perseguido político, todo mundo le tiene miedo, él es muy chingón, es exactamente lo mismo, parece que tienen al mismo publicista, pero lo peor es que el caso de Santiago Tawada muestra ese clasismo en cada uno de sus mensajes, junto con su equipo de publicidad, cuando intentan hacer una comparación entre la alcaldía Benito Juárez y la alcaldía Estapalapa, tratando de denostar los méritos, los triunfos, los avances de Clara Brugada. El señor Santiago Tawada, pues cae en declaraciones, en frases, en donde minimiza la población de Estapalapa, en donde la coloca en una situación por debajo de la población que habita en la alcaldía Benito Juárez, a la que incluso quiere patentar como patrimonio de acción nacional y de una superioridad ideológica y de conocimiento con la que habita, vive en la alcaldía de Estapalapa. Pero esto nos sorprende, ¿por qué? Porque a final de cuentas, ellos son clasistas, la derecha es clasista, eso es un hecho, y no lo va a esconder o no lo puede esconder durante mucho tiempo. Se aprovecha y explota hasta la saciedad el clasismo dentro de una sociedad. Eso es lo que hace la derecha, pero ella no deja de serlo, ella no deja de tratar de normalizarlo para que ese rostro putrefacto que tiene de clasismo y racismo, pues se vea como algo común y corriente. Lo último que hizo Santiago Tawada, que, ojo, podría ser, decía Nancy Flores, podría ser incluso motivo de una investigación por parte de las autoridades electorales, en ese sentido, es la participación de migrantes, todo parece indicar migrantes haitianos o bien hondureños, en su cierre de campaña. Gente que estaba con las playeras del pan, con las banderas del pan, pues obviamente apoyando, gritando, llenando espacios. Algunos los critican, yo no los critico para nada, es gente que no tiene que comer, en pocas palabras, es gente que no tiene nada, que no tiene trabajo, y que obviamente si alguien se les acerca a decirles, oye, te doy tanto porque vengas aquí a tocar, a gritar, a apoyar, pues ellos van a ir, eso me queda clarísimo. Aquí el punto es que tanto Acción Nacional no cometa un ilícito a involucrar a personas extranjeras, aparte en situación de vulnerabilidad, en un acto político. ¿Se me entiende? O sea, me queda claro que son miserables, porque están explotando la pobreza de la gente. Alguien por ahí me decía ya en Twitter, no es que es como cuando llevan a cabo los acarreos. A ver, hay diferencia entre el acarreo y la organización política. El acarreo es cuando vas a fuerzas, eso es un hecho, eso es un hecho. El acarreo es cuando tú vas a fuerzas, que no quiere decir y te llevan porque vas. La organización política es que vas, aun y cuando te paguen, tú vas por tu propia decisión, pero cumple ciertos parámetros, como el hecho de ser mexicano, y vas directamente a esos mítines. Otros más van por convencimiento, se organizan como tal y asisten. No es lo mismo que ir con un grupo de personas pobres en situación de miseria, en situación de vulnerabilidad, ofrecerles unos pesos y decirles que vayan a brincautear. Es diferente, es muy diferente. No sé si lo logro explicar bien, si no les ofrezco una disculpa. Esto que hizo Acción Nacional es lo mismo que durante muchos años hizo el PRI de explotar la pobreza y la miseria de la gente. Así de claro. Y los pinta de cuerpo entero. Retrata perfectamente, por eso les daba este contexto aquí en Santiago Tawada, retrata a un candidato que vive en su propia burbuja, que vive en sus propias dimensiones y para el cual lo único correcto que existe es la alcaldía Benito Juárez y no entiende precisamente que ellos no están ahí para servirse del poder. Están para servir desde el poder. Pero cómo lo van a entender cuando son parte de una generación banal, superficial, criminal que está convencida de que nos hace un favor al gobernar la Ciudad de México o al gobernar el país cuando lo tuvieron la oportunidad de hacerlo y que ahora buscan regresar. Pero déjenme sus comentarios, sus puntos de vista en torno precisamente a estos temas. Les agradezco de verdad sus sugerencias. Como se dan cuenta, de verdad leemos todos sus comentarios. Muchísimas gracias por tantas e inmerecidas palabras de apoyo. De verdad son una gran, gran comunidad. No sé cómo agradecérselo. Esa es la verdad. Cada uno de ustedes insisto por todas sus porras, por todos los conceptos que han vertido sobre la persona de su servidor. Únicamente pues comprometerme, como les he dicho en otras ocasiones, que aquí vamos a andar con esta misma rigurosidad, con este mismo compromiso, tratando por supuesto siempre de estar ahí con ustedes y comprometidos siempre de informarles de manera muy honesta y transparente. Habrá ocasiones a lo mejor que no pensemos igual. Eso es normal en una comunidad, es obvio, pero siempre tengan la garantía que habrá una rigurosidad y que la finalidad será compartir con ustedes un análisis honesto. Yo por lo pronto les agradezco mucho que estén en esta comunidad, que estén en este video. Pulgar arriba si les gustó. Compártanlo, suscríbanse, denle a la campanita, déjenos sus comentarios con en la medida de sus posibilidades. Échenos el super chat, échenos por supuesto el super gracias, si no con la visualización orgánica es más que suficiente. Gracias y nos vemos al ratito.